comunistas, que hay gente que goza de ellas, aspiraría que le dé envidia a que otros tengan, pero que despotrican contra los libros de texto porque supuestamente estos libros de texto transmiten el virus del comunismo. Y miren, idea comunista, días de descanso, no trabajar siete días a la semana durante 365 días al año, seguridad social, tener acceso a médicos, medicinas, enfermeras. Ojo, porque fue el PAN y el PRI quienes comenzaron a atentar contra la clase trabajadora de este país, quitando, por ejemplo, las vacaciones pagadas y la prima vacacional. Yo fui dirigente del sindicato de académicos de mi universidad, la autónoma de Querétaro. Cuando yo llegué como dirigente sindical, ya teníamos ni más ni menos que a mil, mil profesores contratados por honorarios. Estamos hablando de 2010, octubre de 2010 yo llegué a dirigir mi sindicato. Ya teníamos a mil profesores por honorarios, que significa no se les pagan los días de descanso, porque los días de descanso ahí son pagados, sin seguridad social, sin acceso al Issste, sin acceso al Seguro Social, sin vacaciones pagadas. Únicamente se les paga la hora dada frente a grupo y párenle de contar. Más ideas comunistas, derecho a asociarse y a tener un contrato colectivo de trabajo, derecho de huelga, pago de tiempo extra, aguinaldo, prima de antigüedad, participar en las utilidades de la empresa. Oigan, si los trabajadores de Telmex han vuelto rico, han vuelto a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, bueno, pues justo es que repartan un poco las utilidades. Y lo deberá de hacer Jeff Bezos en Amazon, y lo deberá de hacer Bill Gates de Microsoft, y lo deberá de hacer Elon Musk en Tesla. ¿Para qué quieren tanto dinero? Miren, ahora sí que diciéndola al Andrés Manuel López Obrador, no tienen llenadera. Y como dice JM de Fort Worth, Texas, tienes toda la razón, JM. La prima vacacional, los días de descanso, la seguridad, las vacaciones pagadas, el aguinaldo, solamente lo quieren para ellos. Miren, ¿cómo es posible que le paguemos aguinaldo a diputados y senadores? Es absurdo, son cargos de representación popular que ellos buscaron, que nadie los obligó, que nadie les puso una pistola para que fueran representantes populares. Se pervierte el aguinaldo, es otra cosa. Y me dice Raúl José Reyes que yo debería ir a la mañanera para que todos los fifí se enteren. Pues aquí andamos haciendo el esfuerzo, gracias a Sin Censura, gracias a San Vicente Serrano, gracias a todo el equipo de Sin Censura que está detrás, son una familia, pues estamos poniendo nuestro gradito de arena. Bueno, ayuda para vivienda, capacitación y adestramiento, derecho de preferencia, y podemos seguir. Miren, ahí sí ya depende de si estoy en un sindicato o no. Y depende de la longevidad del sindicato. Recordemos que fueron los panistas, con Felipe Calderón a la cabeza, los que destruyeron el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, acusándolos de privilegiados. Ellos permiten la jubilación de un señor que trabajó tres años, José Ángel Gurría, que está haciendo el programa de gobierno del PRIAN. A Xochitl Galvez ni la pelan. El que va a decidir es José Ángel Gurría. Y estos tipos dicen que los trabajadores del ESME, con un sindicato de más de 100 años de antigüedad, a que eran privilegiados. Bueno, pues todas estas ideas son comunistas. Las prestaciones y los derechos son ideas comunistas. Y estas son prestaciones que también las ejerce gente de derecha, que no se hagan. Bueno, pues contra todas estas prestaciones, PAN y PRI trataron de eliminarlas con su reforma electoral. Hoy, ¿por qué la 4T trata de revertir los efectos nocivos del outsourcing? Pues porque era pura simulación. Porque en el outsourcing uno no tiene ninguna prestación. Con los contratos temporales y con los contratos por hora, tampoco, tampoco. Así es que, bueno, pues ahí están sus ideas comunistas. Miren, una última. Ahí andan panistas disfrazadas de feministas, como la senadora Kenia López Rabadán, o la senadora Lili Tellez, la misma senadora Xochitl Galvez. Bueno, ahí andan festejando el 8 de marzo. Pues, miren, el 8 de marzo, festejar el 8 de marzo, considerarlo como el Día de la Mujer, es otra idea netamente comunista. Porque quedó instituido como Día Internacional de la Mujer Comunista. Y comenzó a celebrarse en todos los países que estaban en la órbita de la Unión Soviética. Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Alemania del Este, Kazajistán, Uzbekistán, Georgia, Azerbaiyán, por supuesto, Rusia. Y entonces, ahí andan saliendo, ahí andan saliendo a festejar ideas comunistas, como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y sí, Ana García, que nos está siguiendo en Facebook, efectivamente, quienes tienen prestaciones excesivas es la gente del Poder Judicial. Esos se sirven con la cuchara grande, ni siquiera en el extranjero ganan eso. Seguimos con ideas comunistas. El voto para las mujeres es una idea comunista. La lucha de igualdad de derechos es una idea comunista. El mismo salario para mujeres y hombres que hacen el mismo trabajo, idea comunista. Y entonces, es muy curioso, yo lo vi, yo lo vi en mi sindicato, a profesores que despotrican contra la 4T, pero que están en la comodidad de mi universidad, que tienen estabilidad laboral, salario remunerador, no trabajan más de 8 horas diarias, tienen día de descanso pagado, tienen acceso al seguro social, tienen vacaciones pagadas, tienen un contrato colectivo que los protege, pueden ejercer su derecho de huelga, tienen aguinaldo, nos pagan prima de antigüedad, el 10 no aplica, pero sí tenemos ayuda para vivienda por medio del Infonavit, tenemos capacitación y adiestramiento. Ah, pero desde la comodidad de los derechos sociales ganados por las luchas de la izquierda, socialistas, comunistas, despotrican contra la 4T. Ah, qué cómodo es tener derechos, tener derechos, pero no. Miren, el aguinaldo, el aguinaldo es una idea comunista. ¿Y quiénes cobran aguinaldo? Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados panistas, las senadoras panistas, cobran aguinaldo, o sea, cobran dinero extra usando ideas comunistas. Bueno, y algo que tiene que ver, porque como pudieron ver, pues hoy hablé de derechos laborales. Y ahí tenemos a la señora de la supuesta...